También Canales Mena, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, dio a conocer avances sobre el enfrentamiento en el municipio de Luvianos. A pesar de que los elementos de seguridad estaban amordazados, su estado de salud, según el reporte, era bueno, por lo que fueron llevados a la Procuraduría para levantar el acta correspondiente. Esta corporación se encontraban declarando en la Procuraduría General de Justicia del Estado para deslindar responsabilidades y determinar lo que se informe a derecho por ser. Sobre el comando armado no explicó con certeza el número de integrantes, pero destacó la presencia de elementos de seguridad. Hay indicios, hay indicios, parece que esto se origina por alguna pelea clandestina, al parecer, de Caninos, donde se cruza una apuesta y al parecer las personas que pierden no pagan. Le reclaman el pago, parece que no, de manera categórica les dicen que no se va a hacer. Realmente ahí parece que les dan algún seguimiento en su dicta. Quiero decirle que tenemos ya datos de esto, estamos investigando y esperemos pronto detener a los pueblos responsables de este hecho. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.